El problema es la piel en manos, codos y huesos, eczemas que explica. Las manos. ¿Qué cosa hay ahí? Todavía hay problema. Cuando soluciones, eso... Sí. Muy autoritario. Chocando. Las manos representan al padre, los pies representan a la madre. Conflicto de separación, va a las manos. Las manos, el hombre masculino es el que hace. Está grabado eso en nuestro inconsciente. Manos. Manos, padre. Ahí hay una simbología con tu papá. Conflicto de separación. ¿Dónde más sale el eczema? Tobillos y codos. Tobillos y codos. Tobillos. Conflicto de separación, pero en términos de dirección. No sé dónde voy. Si voy para este lado, puedo separarme de... ¿Sí? ¿Eh? ¿Eso? Sí. Sí, sí, no. Tengo problemas. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Y si me voy, me separo de... Exacto. Ahí está. Esa emoción recorrente hace que te aparezcan los granitos o las eczemas en los tobillos. Tobillo, conflicto de desvalorización, de dirección. ¿Eh? Por eso va combinado con la separación. Mirá cómo te lo solucioné, Vicente Consciente. Y por eso aparecen los síntomas. Mirá cómo te lo solucioné, Vicente Consciente.